Las mujeres que marcaron el pasado, el presente y definieron el futuro. Bienvenido a Madres de la Historia, con Alejandro Dudkiewicz. Hola queridos oyentes, amantes de la historia, bienvenidos a Madres de la Historia. Yo soy Alejandro Dudkiewicz y en esta ocasión te traigo a una de las mujeres más importantes de la historia del Japón, o al menos de la historia moderna. Haruko Hiratsuka, mejor conocida como Raichu Hiratsuka, fue una activista, escritoria, periodista y crítica japonesa, cuya influencia en la sociedad de ese entonces fue bastante importante. Ella nació en Tokio el 10 de febrero de 1886, en el seno de una familia de ascendencia samurai. De hecho era una familia bastante acomodada, su papá era un oficial del gobierno de alto rango, y su mamá procedía de una familia de profundas tradición japonesa. Fue la tercera hija de este funcionario, de esta pareja, y la primera hija falleció. Tenía una hermana mayor, ella fue la tercera, pero solamente le sobrevivieron dos hijas al matrimonio. Tanto ella como su hermana desde el principio fueron educadas a la usanza nipona para convertirse, como era tradición, y hasta orgullo familiar podría decirse, en excelentes esposas y madres de familia, sin interesarse más allá que la vida doméstica que desde hacía siglos la mujer había desempeñado en la sociedad japonesa. De todos modos, desde el principio, Hiratsuka o Hiratsuka siempre supo que ella deseaba algo distinto, que fuera más allá de ser una simple esposa. Hay que resaltar también que la propia familia de Hiratsuka, que como ya te dije era de tradiciones japonesas profundamente arraigadas, tenía altas expectativas sobre ella y sobre su hermana. Como miembro de una familia influyente y respetable de Tokio, esperaban que tanto ella como su hermana Taka, crecieran finas y educadas, contrajeran matrimonio con un buen hombre y tuviesen una vida pasible y feliz. Expectativas que Taka cumplió felizmente. No así Haru. Haru estudió desde el principio en excelentes escuelas, y siempre demostró ser una estudiante modelo, una de las mejores estudiantes, con buenas calificaciones, muy disciplinada y seguidora de las reglas. En 1903 ingresa a la recién fundada Universidad Femenina de Japón. Esta universidad fundada en 1901 por Jinso Naruse, un profesor y reformador educacional muy importante en esos años, fue la primera institución de educación superior para mujeres que existía en Japón. En una época en la que la mayoría de la sociedad coincidía en que las mujeres no estaban listas para recibir educación superior, o que era un trabajo totalmente inútil impartirles educación superior a las mujeres, porque siempre había estado ese tradicionalismo de que las mujeres se dedicasen única y exclusivamente al hogar. Y entonces, a una mujer no le servía de nada estudiar la universidad si solamente iba a estar al pendiente de su esposo, de sus hijos y de ser una buena ama de casa. Sea como fuere, Giratka harta del estricto y sobrio sistema educativo en el que estaba envuelta en la escuela secundaria, porque cuando ella estudió la escuela secundaria estaba en una escuela muy estricta, que era muy tradicionalista y donde Sol era algo muy rígido, ella se inscribe sin decirle a nadie en la universidad, aplica para ser aceptada en la universidad, en donde fue aceptada. A pesar de que su padre, al que sí le había contado que quería estudiar la universidad, le prohibió desde el principio que estudiara en esa universidad. De hecho, su papá, cuando ella le dice que quiere estudiar la universidad, su papá le dice una frase que es, mucho estudio hacen de una mujer infeliz. Este era el pensamiento que predominaba, por así decir, en la sociedad japonesa de ese entonces. Pero Haru, finalmente, con la ayuda de su mamá, que intercedió por ella, consigue convencer a su padre de dejarla estudiar la universidad, con la condición de que escogiera el área de economía del hogar, en lugar de literatura inglesa, que era lo que Haruco quería estudiar. Entonces, Haruco, Haruco, ingresa a la universidad y comienza a asistir a clases para convertirse en buena esposa y enfocarse en el cuidado del hogar. Para esto hay que decir que Haruco era una gran admiradora de Jinso Naruse, el fundador de la escuela, y tenía altísimas expectativas de la universidad. Expectativas que luego de un año como que se apagaron, comenzó a decepcionarse de la universidad. Y también de Naruse, porque a pesar de que era una institución de educación superior, seguían arraigadísimas esa ideología de una mujer doméstica, de una mujer que no tenía expectativas, de una mujer que no era impulsada a buscar algo más allá. Entonces, como Haruco estaba decepcionada de su vida escolar, esto la lleva a convertirse en una ávida lectora, a leer mucho todo lo que se encontraba, y sobre todo se interesó muchísimo en temas como la religión y la filosofía. Y de hecho, se refugió en la filosofía budista Zen, o en la religión budista Zen, en la que luego adoptó. De hecho, ella también se escapaba secretamente de las clases domésticas para atender a clases sobre historia, sobre filosofía, sobre literatura, que eran las que realmente disfrutaba. Y sus papás tenían esa idea de que ella estaba atendiendo únicamente clases sobre el hogar, para ser buena esposa, ¿no? Ellos pensaban que ella seguía esas clases nada más, o iba a esas clases nada más. Entonces, en 1906, Haru se graduó de la universidad, y reflejando su desprecio, por así decir, por las doctrinas y las clases domésticas que le impartieron en la universidad, centró su tesis en la figura de Dios y la evolución de la religión, basada en su propia experiencia espiritual y religiosa durante sus estudios, porque recordemos que Haru se pasó a la filosofía budista Zen cuando estaba en la universidad. Entonces, una vez graduada, decide que la mejor forma de acceder al conocimiento occidental o de entender el mundo occidental, era seguir estudiando inglés. Y con 20 años se inscribe en la Escuela de Inglés de Mujeres para estudiar clásicos ingleses y chinos nuevamente sin conocimiento de sus papás. Entonces, de esta forma Haru comienza a asistir a clases de inglés porque deseaba poder leer los libros de autores occidentales por ella misma en lugar de conformarse con traducciones del inglés al japonés. Y también comenzó a estudiar chino porque creía que eso era lo que le faltaba para poder entender la religión budista de una mejor forma, que tenía que aprender chino y que tenía que leer obras chinas y familiarizarse con ellas para poder leer las obras budistas que a ella le interesaban. Cabe destacar que, dado que sus padres no tenían conocimiento de que ella seguía estudiando después de la universidad, Haru tuvo que pagar sus estudios de chino e inglés de su propia bolsa con la mesada que le daba su mamá todas las semanas y además complementando los pagos con lo que recibía, con el dinero que le pagaban de sus servicios como taquígrafa. Este oficio lo había aprendido ella durante la universidad con la intención de dedicarse, digamos, como que completamente a la taquigrafía y vivir de forma independiente gracias a ello. Bueno, pues las formas o la educación de esta universidad como que no le gustaron tampoco y Haru se inscribe poco después a otra escuela para aprender inglés y es ahí donde comienza a asistir a un club de lectura para mujeres llamado Keishu Bunga Kukai fundado por el profesor de inglés de esa escuela que era un escritor y crítico muy famoso llamado Choco Ikuta. Entonces él funda ese club literario en la universidad, bueno, en la escuela de inglés y Haru se interesa en ese club e ingresa y ahí conoce a Akiko Yosano, una famosa poetisa de la época que más tarde trabajaría con Haru escribiendo poesía para su revista Aceito. De la revista te voy a hablar un poquito más. Entonces, un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, gracias a la tutela de Choco Ikuta, este profesor que te digo Haru comienza a leer una gran variedad de obras literarias de toda índole desde las occidentales de autores como Ivan Turgenev o Gui de Mopoasan, por ejemplo hasta las japonesas como los clásicos Manjo Su y Genji Monogatari que son obras clásicas de la literatura japonesa y en 1911, luego de un escándalo que ya te contaré más adelante es que Haru da un paso histórico en su vida y funda la revista Aceito que era la primer revista literaria de Japón que era escrita y dirigida y editada únicamente por mujeres y que estaba dirigida a mujeres. La idea de publicar una revista de esta índole no fue de Haru, sino de su mentor Choco Ikuta que sabiendo que Haru tenía un gran talento para la literatura le motivó a perseguir su creatividad, a desarrollar su creatividad y su intelecto y le propuso fundar o empezar a publicar esta revista llevada a cabo únicamente por mujeres y dirigida únicamente a mujeres. Al principio Haru no se mostró como que muy interesada porque no le llamaba la atención o no planeaba o no era su intención convertirse en novelista ni nada por el estilo, ni vivir de ello. Recordemos que la intención era hacer una revista literaria esto quiere decir que reuniera poemas, que reuniera cuentos, que reuniera historias, etc. Entonces Haru no estaba muy convencida al principio no es sino hasta que le comenta a Yoshiko Yasumochi una amiga suya que estaba recién graduada de literatura en la Universidad Femenina de Japón que esta como que anima a Haru le dice que ella quiere participar y que ella va a dar todo de sí para ayudarle y le anima a empezar la publicación de esta revista. Entonces animada por Yoshiko, por su entusiasmo porque Yoshiko estaba muy emocionada porque estaba buscando trabajo y era la oportunidad perfecta de aprovechar que era una graduada de literatura Haru se dio a la tarea de iniciar la publicación de esta revista. Para empezar la publicación contó con la ayuda de muchas mujeres que había conocido en el club de literatura que te dije y además su madre le dio el dinero que estaba guardando para el matrimonio de Haru su madre estaba guardando como una dote por así decir y Haru la convenció de darle ese dinero para poder empezar a publicar la revista. Y con ayuda de estas mujeres intelectuales y amigas muy cercanas es que nace Saito que como ya te dije fue la primera revista de Japón publicada única y exclusivamente por mujeres. Saito significa medias azules y hace referencia al conocido grupo de mujeres intelectuales que vivieron durante el siglo XVIII en Europa y que se reunían en la ciudad de Londres a discutir temas que estaban por así decir prohibidos para mujeres en esos entonces. Entonces en el siglo XVIII estas mujeres encabezadas por Elizabeth Carter estaban hartas de que los hombres en las fiestas y en las reuniones se apartaran de las mujeres o las hicieran de un lado para hablar sobre política, para hablar sobre arte, para hablar sobre literatura y otros temas más que eran de interés. Y entonces estas mujeres deciden hacer sus propias reuniones juntarse ellas a debatir, a hablar sobre eso no sobre política, política era un tema prohibido en estas reuniones pero empiezan a hablar de arte, del papel de la mujer empiezan a hablar de literatura, etc. Entonces este fue como que el primer antecedente por así decir que tuvimos en este sentido de una especie de liberación femenina. Entonces Saito, el título de Saito está basado en este grupo de mujeres y se convierte rápidamente en un ícono para la población femenina de Japón del siglo XX. ¿Por qué? Porque en ellas se publicaban poemas, historias, artículos, críticas, ensayos, etc. escritos por mujeres, obviamente, y cuyo objetivo, según la propia Haruko expresó era despertar en las mujeres un pensamiento libre que les motivara descubrir y explotar su propio potencial y las incentivase a mostrar sin temor sus dones al mundo que lograse una introspección de la mujer y que las mujeres lograsen formarse una identidad y percibirse como un individuo. Haruko estaba convencida de que las habilidades y dones de las mujeres eran oscurecidos o opacados por la presión y tradición social que prevalecía en Japón en esos años y que esta presión y tradición que estaba impuesta desde siempre, desde niñas les impedía desarrollar sus habilidades, las despojaba de identidad y que de esta forma había que remover esas presiones para alcanzar un estado de prosperidad personal e intelectual y como ya te dije, forjarse una identidad por sí mismas. Fue cuando fundan la revista que Haruko adoptó el sobrenombre de Raicho con el que firmaba sus artículos en Seito y Raicho significa urogallo de las nieves o perdiz nival en términos más científicos que es como una especie de ave pequeñita que habita los Alpes japoneses y suele vivir en grupos compactos, chiquitos y aislada del resto de animales, por así decir vive en grandes alturas y solamente sale para cazar en la mañana entonces este sobrenombre de Raicho se volvió tan popular que Haru pasó a ser conocida como Raicho Hiratsuka a partir de esos momentos de hecho es raro que se le llame Haru o Haruko porque en los libros y artículos y ensayos y demás obras que puedes leer y que me he encontrado por ahí se le refiere como Raicho Hiratsuka no como Haruko incluso su autobiografía, la que ella escribió está firmada como Raicho Hiratsuka y bueno, con respecto a Seito, vamos a volver a Seito en un principio, y contrario a lo que se pudiera pensar la revista no estaba destinada o no tenía la intención de volverse un ícono del movimiento feminista recordemos que el movimiento feminista empieza en el siglo XIX en Europa principalmente y toma mucha fuerza en países como Estados Unidos sin embargo en Japón no había esa corriente no existía el feminismo las mujeres no se interesaban por eso entonces por esto mismo no había como que un interés de parte de Raicho de hacer una revista feminista o de volverse como que un pilar de este movimiento porque como ya te dije el motivo principal por el que fue fundada la revista fue desarrollar el pensamiento y el intelecto femenino las mentes de las mujeres y promover el autoconocimiento y ser conscientes de sí mismas como mujeres y como individuo pero pues no pasa mucho tiempo para que las mujeres de todo el país encontraran en la revista una forma de externar o de reflejar sus propias problemáticas y acercarse poco a poco al pensamiento occidental y al movimiento feminista porque los artículos publicados por Hiratska y compañía retrataban las vidas cotidianas de las mujeres de la época y exponían sus preocupaciones sobre temas como el aborto, el matrimonio, la maternidad las relaciones fuera del matrimonio el papel femenino en la historia y en la sociedad y demás entonces contaban ellas cómo vivían qué es lo que hacían en sus vidas y a qué aspiraban llegar entonces fue como que una forma en la que las mujeres de Japón empezaron a liberar por así decir sus mentes y a empezar a forjarse una identidad un poco más feminista y empezar a rechazar poco a poco esa doctrina de que la mujer estaba en segundo plano siempre estuvo en segundo plano en la sociedad japonesa entonces esta revista significa eso que las mujeres entonces empiezan a identificarse con estas mujeres intelectuales con sus poemas con sus historias y sus vivencias y empiezan a desear igual que ellas o a aspirar igual que ellas a convertirse en algo más a llegar a ser algo más de esta revista de la revista de Seito proviene una frase icónica que sirvió como apertura del primer número de la revista acuñada por la misma Hiratsuka que dice al principio la mujer era verdaderamente el sol una persona auténtica ahora ella es la luna una pálida y enfermiza luna dependiente de otro reflejando el brillo de otro esta frase hace o bueno puede hacer referencia a la diosa del sol japonesa Amaterasu en la filosofía sintoísta y también puede ser que haga referencia o parafrasee las líneas de Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra en donde comparaba constantemente Nietzsche a la mujer frívola y banal e imprudente como él la llamaba con la luna que estaba relegada a siempre ser el reflejo del sol más brillante y más trascendental que la luna entonces en la filosofía de Nietzsche la mujer representaba la luna que a su vez era sinónimo del egoísmo y el hombre representaba al sol que significaba esperanza e intelecto de todos modos parece ser que Raicho siempre negó que esto fuera una referencia precisamente a Nietzsche o que hiciera referencia a las palabras que escribió Nietzsche con el que ella decía que coincidía o que simpatizaba en ciertos puntos debido a su experiencia con la religión zen después de esto después de muchas polémicas que ya te contaré un poquito más adelante y de muchos ataques así Seito dura cinco años en emisión dura cinco años siendo la revista esta revista de mujeres por y para mujeres y sin embargo en 1916 es descontinuada se separa la producción y sin embargo Raicho Hiratsuka siguió escribiendo haciendo ensayos y críticas y en 1920 funda junto con Fusai Ishikawa una periodista y activista feminista de Japón la asociación de nuevas mujeres cuyo principal objetivo fue el de garantizar el voto femenino en Japón y aunque también se luchó por cosas como por ejemplo libertad política que las mujeres pudieran participar en actividades políticas había una ley en Japón que impedía que las mujeres participasen de cualquier forma en actividades políticas y también hizo hincapié en lograr la igualdad tanto en empleo como en derechos y educación entre hombres y mujeres también abogó porque los hombres que contrajeran enfermedades venéreas o que tuvieran enfermedades venéreas sus esposas pudieran divorciarse de ellos para proteger digamos así su integridad su salud pocos meses después de su fundación en 1820 el mismo año de 1820 Ishikawa deja la organización para mudarse a los Estados Unidos porque entre ella y Hiratsuka había algunas diferencias políticas e ideológicas y entonces Ishikawa deja la organización aún así la asociación continúa con su activismo y pese a que reunía muchas mujeres intelectuales bajo la bandera de la asociación no estuvo exenta de ataques y de polémica porque buena parte de la sociedad consideraba que la asociación de nuevas mujeres era un movimiento anarquista por así decirlo que servía como pantalla para que mujeres que despreciaban las buenas costumbres japonesas y deseaban evadir sus responsabilidades como madres o amas de casa se organizasen en reuniones y eventos que solo buscaban como acaparar la atención y alterar el orden e incluso la asociación de nuevas mujeres recibió ataques de otras mujeres porque muchas consideraban que la organización se enfocaba únicamente en los derechos de las mujeres ricas y de la clase alta porque pues estaba integrada por puras mujeres intelectuales y de familias adineradas o de familias digamos de clase media que tenían pocas o ninguna necesidad de estar trabajando o de preocuparse por sus hijos o de subsistir y de hecho una de sus mayores críticas o detractoras por así decirlo fue un movimiento conocido como la sociedad de la ola roja esta asociación era también feminista pero tenía un carácter socialista y anarquista porque en esos entonces el socialismo empezaba a tomar bastante fuerza en Japón y estas mujeres de la sociedad de la ola roja formaban parte de otra asociación de hombres también que era el socialista entonces esta asociación de la ola roja decía que la asociación de nuevas mujeres fundada por Hiratsuka promovía el modelo capitalista en el país y que por tanto promovía la esclavización y la prostitución de las mujeres a las que además ignoraba por así decir en sus necesidades cuando se trataba de mujeres pobres o de la clase baja que se veían obligadas a trabajar para sostener a su familia y para salir adelante como ya te dije de todos modos a pesar de las críticas y censuras que Hiratsuka recibió que no fueron pocas precisamente no cesó en su activismo y su búsqueda por una mejor sociedad para las mujeres japonesas y de hecho la asociación en 1922 se disuelve después de que el artículo 5to que prohibía la participación femenina en la política como ya te dije se deroga se elimina por así decir entonces la asociación de nuevas mujeres es disuelta por la misma Hiratsuka que de hecho en esos entonces estaba enferma más allá de eso Hiratsuka siguió escribiendo activamente y sobre todo haciendo activismo por la paz por así decir y escribiendo y criticando sobre todo por ejemplo el machismo escribiendo sobre la mujer sobre la liberación de las mentes oprimidas de mujeres obviamente que estaban impedidas de ser quienes realmente eran o de desarrollarse como realmente eran desarrollar todo su potencial debido a las costumbres japonesas como siempre yo podría decirte como la mayoría de los sitios y las páginas y los artículos que me encontré en internet que Hiratsuka fue una mujer impresionante que sentó las bases de lo que sería el feminismo en Japón porque ella fue una de las primeras feministas del país y que fue gracias a ella y obviamente a Fusa Echikawa que las mujeres pudieron por fin votar en Japón que es la madre de la liberación femenina y que fue una mujer adelantada con sus propuestas adelantadas pero preferiría decirte que Raichu Hiratsuka fue una mujer ella obviamente no tenía ningún poder ningún superpoder especial no veía el futuro no podía controlar las mentes ni nada por el estilo de hecho ella como ya te dije ni siquiera quería convertirse en un ícono en el ícono que es ahora no deseaba que su revista fuera percibida como un llamamiento al empoderamiento femenino como una revista proselitista al feminismo porque ella simplemente hacía lo que quería y lo que sabía que deseaba lo que quería ser entonces ella misma expresa en su autobiografía que siempre fue una mujer enfermiza que fuera tímida incluso que era hostigada o buleada por así decir por los demás debido a su afición por la lectura y a lo rebelde que era desde el principio ella supo que no quería conformarse con lo que la sociedad esperaba de ella porque en aquellos entonces estamos hablando del periodo después de la restauración Meiji que es si no me equivoco el periodo el periodo Showa en Japón luego de las guerras sino japonesas y la guerra ruso-japonesa en Japón se vivían dos digamos corrientes totalmente diferentes por un lado los que creían que el pensamiento occidental era el el futuro por así decir y buscaban que el resto de la sociedad japonesa se adaptara a ese pensamiento occidental y por el otro los que defendían a muerte la cultura y tradiciones antiguas a pesar de que el padre de Haruko pensaba como los primeros apoyaba el pensamiento occidental en un principio no tardaría mucho en cambiar su postura cuando Haruko todavía era una niña y comenzara a vestir al estilo clásico japonés y hacer que el resto de la familia lo hiciese igual porque antes ellos se vestían al estilo occidental usaban ropa occidental por así decir después de que su padre cambie de opinión regresan a la vestimenta tradicional japonesa y de ahí no salen de todos modos con los liberación occidental es cierto que en Japón persistía siempre había persistido una cultura de aislamiento de la mujer de todos aquellos temas que no estuvieran relacionados con el cuidado del hogar con la atención a su marido y ser una buena esposa entonces básicamente las mujeres no podían tener otras aspiraciones no podían aspirar a ser algo más allá que una buena madre de casa de hecho las mayores aspiraciones que tenía una mujer era conseguir un buen partido conseguir un buen esposo y vivir una vida feliz y plena sin preocuparse por dinero sin preocuparse por política sin preocuparse por otros temas por los que no debería de preocuparse y de hecho antes de que Jinso Naruse fundara la universidad femenina de Japón como te dije a las mujeres se les estaba prohibida la educación superior prevalecía la idea de que de nada servía que una mujer estudiase si únicamente se iba a dedicar al hogar tanto es así que en un principio lo único que Haru quería era dedicarse a forjar una vida por ella misma porque como te digo no se conformaba con lo que la sociedad esperaba de ella pero tampoco quería empezar un movimiento entonces lo que ella quería era hacer lo que quisiera vestir como quisiera pensar como quisiera y con Seito nació una forma de exponer sus ideas al mundo e impulsar a las mujeres a pensar por sí mismas a forjarse una identidad a conocerse a sí mismas como te dije y tal era la situación del Japón en ese entonces que la sociedad no tardó en etiquetar a las fundadoras de Seito como rebeldes en el mal sentido de la palabra incluso fueron acusadas de por ejemplo frecuentar por los tíbulos para satisfacer sus deseos carnales impuros de practicar el lesbianismo de envenenar las mentes de los jóvenes e incluso por muy ridículo que parezca fueron acusadas de ser enviadas del demonio para alterar y destruir la sociedad japonesa porque todas sus ideas o todo lo que ellas pregonaban o todo lo que decían en sus revistas trastocaba con esa idea arraigada que tenían los japoneses del papel de la mujer en la sociedad entonces la misma Reicho Reicho Hiratsuka no estuvo libre de protagonizar algunos escándalos incluso antes de que Seito existiera como el que protagonizó cuando tenía 22 años cuando se fugó con un artista casado e intentaron cometer suicidio doble los dos pero pues un policía los descubrió los arrestó y su mamá fue a recogerla junto con su mentor Chocuicuta este escándalo que protagonizaron ellos dos conocido como el incidente de Shobara estuvo en la boca de la gente durante mucho tiempo y los periódicos lo mostraron en primera plana durante días se hizo eco de eso durante mucho tiempo y trajo consecuencias graves para la familia porque vio manchada su reputación su padre se vio obligado a dimitir del gobierno y el nombre de Haruko Hiratsuka fue borrado de la lista de alumnos de la universidad femenina japonesa aunque de todos modos ella no le dio mucha importancia a este incidente a ella no le importaba lo que dijeran o lo que pensaran sobre ella y luego ya como parte de la revista y debido a un provocador llamémosle cuento escrito por una de las colaboradoras Raichu fue acusada de practicar y promover el lesbianismo con la revista porque este escrito o este cuento o esta historia recordemos que en Seito se publicaban historias hablaba de un chico joven que visitaba a Raichu en la noche para tomar un trago y luego de esto ambos se convierten en amantes entonces en un principio la prensa empezó a divulgar rumores de que Raichu gustaba de tomar hombres jóvenes y volverlos sus amantes que le gustaba tener amantes jóvenes pero luego cuando se descubre que este joven del que se habla en este escrito era o estaba representando a la autora del escrito una mujer llamada Kokichi Odake que trabajaba con Raichu el escándalo fue todavía mayor porque esta Odake sentía una devoción digamos amorosa por Raichu y entonces los periódicos se hicieron eco de ello y armaron un escándalo diciendo que las mujeres de Seito eran todas lesbianas eran todas unas unas mujeres de la mala vida porque como te digo fueron acusadas de incluso frecuentar prostíbulos y cosas así y estos no fueron los únicos pero si digamos los más fuertes por así decir de los escándalos que Raichu protagonizó y que incluso vieron o embarró por así decir a otras miembros de la revista de la editorial y además a mujeres que seguían a la revista porque por ejemplo en esos entonces las mujeres se suscribían a la revista se suscribían a Seito y les llegaba un ejemplar mes con mes entonces debido a estos escándalos y algunos más que siguieron que no tenían otro objetivo que desprestigiar a Raichu y a la revista a muchas mujeres las corrieron de sus trabajos como maestras otras cancelaron la suscripción por temor a la que las corrieran una de las colaboradoras de Raichu fue obligada por sus padres a dejar la revista entonces tuvo consecuencias bastante fuertes pero aún así como te digo Raichu no le importaba nunca lo que dijeran porque a esta prensa no le importaba que la información fuera falsa o verdadera porque te digo la intención únicamente detrás de estos ataques era desprestigiar la revista y manchar la imagen de Raichu y de las mujeres que colaboraban con ella entonces ella nunca le importó Raichu fue siempre de espíritu libre nunca le importó lo que los demás pudieran pensar de ella o de sus ideas o lo que pudieran decir o lo que pudieran opinar o los rumores que le pudieran inventar porque siempre era así una mujer libre que vivió como tal hasta que en 1971 murió debido a un cáncer que llevaba unos años padeciendo pero Raichu se convierte en un ícono como te digo para todo el mundo entonces hasta aquí es la vida de Raichu o Hiratsuka te recomiendo mucho muchísimo que si tienes acceso a su autobiografía le des una leída está bastante interesante y puedes conocer de primera mano lo que Haru o lo que Raichu como le quieras decir opinaba sobre la sociedad sobre sí misma sobre el mundo y además es muy interesante porque te deja conocer a la mujer detrás del personaje y bueno por hoy sería todo estos primeros podcast han sido bueno sobre todo el de Julieta Lanteri y este de mujeres activistas o de mujeres políticos o de mujeres feministas porque básicamente es con lo que empecé fueron digamos el primer paso que di para la investigación y se me hicieron bastante interesantes pero te aviso desde ahora que no todo va a ser así estoy planeando traer también variedades como por ejemplo mujeres científicas mujeres escritoras mujeres guerreras entonces esto nada más fue como que para empezar pero tampoco desesperes no te aburras esto no va a ser así siempre quise empezar con Petra Herrera porque es una de las mujeres que más admiro y por ende llegué a Julieta Lanteri que vivió en las mismas épocas y lo de Raichu Hiratsuka fue como que un añadido ya que andaba por las fechas pues bueno la tomé pero ya después vendrán más mujeres no siempre vamos a hablar de activistas y de políticos entonces eso es todo por hoy mi nombre es Alejandro Dudkiewicz esto fue Madres de la Historia espero que tengas un excelente día una excelente tarde o una excelente noche recuerda pórtate mucho y cuídate bien gracias por escuchar Madres de la Historia con Alejandro Dudkiewicz no olvides escucharnos también en YouTube Spotify y Pocket Cast con Alejandro Dudkiewicz con Alejandro Dudkiewicz con Alejandro Dudkiewicz con Alejandro Dudkiewicz con Alejandro Dudkiewicz